Música Aquí tenemos a la gente del Instituto Nacional de Nutrición dando esta oportunidad de enfrentarnos con un rico jugo preparado con papelón y mango verde no se lo pierdan, para enseñarnos que con las cosas naturales podemos tener buenos nutrientes La charla que dan desde el Instituto Nacional de Nutrición es formativa, recreativa y da a entender el cómo comer, ser sano y saludable es importantísimo para el crecimiento de nuestros chavos Música ¡Nosotros somos los Montes Puro y Sobrados! Música Música